Música 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 Música 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 ¡Qué me da la mano! ¡Qué me da la mano! ¡Lo que me da la mano! ¡Órale, güey! ¡Órale, culero! ¡Agárralo! 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 ¡Venga a tu madre, güey! ¡Ay, pendejo, lo mames! ¡Vamos, chingados! ¡Vamos, chingados! ¡Ay, güey! ¡Venga a tu madre, güey! ¡Aguíramelo, allá, chingo! ¡Me pegó! ¡Otra! 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 ¡Taparejo! ¡Taparejo! ¡Cállate, pinche, chinguelo! ¡No, mames! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Yo puedo! ¡Ayúdame, culero! ¡Ayúdame, culero! ¡No! ¡Ayúdame, culero, culero! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aplausos! Cuéntale, rápido. Cuéntale, rápido. Cuéntale, rápido. Cuéntale. Cuéntale. Uno, dos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien!